Hola amigos de Simpli4D, soy Alfredo Saurus y hoy tengo el gran gusto de presentaros a un amigo mío que se llama José Luis que tiene un canal de tutoriales también de Cinema 4D, entre otras cosas como tipo ZBrush, que podéis visitar aquí mismo si estáis en mi canal, a la derecha tenéis aquí figura tutoriales y en este canal podéis encontrar tutoriales interesantes sobre todo sobre ZBrush que es un tema que domina aquí nuestro amigo y SketchUp, que es un programa también 3D de Google gratuito en el que podéis hacer cosas muy guays pues tipo arquitectónicas, aquí tiene por ejemplo varios tutoriales mi amigo que está resolviendo dudas y tal yo os recomiendo que os paséis por allí, le echéis un vistazo, es un canal nuevo, lleva poquito tiempo y también tiene su página que acaba de abrir se llama también figuratdesigns.com, aquí lo tenéis, www. figuratdesigns.com, pincháis aquí y rápidamente podréis ver lo que ha hecho, su portafolio, su todo en general mira aquí lo tenéis, está preparado también un curso de cinema y de modelado y tal que lo tendréis también en breve pero bueno, a lo que vamos, en esta ocasión mi amigo nos ha regalado un tutorial de Expresso en el que nos sorprende con los iteradores que son una parte esencial de Cinema 4D, sobre todo para el tema de modificar muchísimos elementos al mismo tiempo pero bueno, sin más dilación, os lo voy a poner espero que os guste, suscribiros a este canal si os mola este tipo de cosas, vale y no dejéis de pasaros por el canal de mi colega, que seguramente os va a gustar también gracias, hasta luego hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Cinema 4D yo soy José Luis, represento al canal Figurat Tutoriales el cual creo que ya debéis oído hablar de mí dentro de Simply 4D y agradezco a Alfredo por haberme invitado a su canal a realizar un tutorial para él y para sus suscriptores bien, hoy vamos a hablar de Expresso, más concretamente de los nodos iteradores los nodos iteradores para mí son como una especie de buscadores principalmente su función tal y como yo la entiendo es crean como una especie de lista y nos permiten aplicar unas determinadas acciones a un objeto que seleccionan ellos mismos de esa lista esos objetos no los seleccionan ellos las seleccionamos nosotros pero a través de esos iteradores y con una serie de parámetros que a mí personalmente me recuerda bastante a el sistema, el sistema, el Morpheline Tortuga entonces, vamos a ver que podemos hacer aquí tenemos unos archivos que vamos a, voy a usar para tratar de explicaros un poquito diferentes ejemplos de lo que se puede hacer con los iteradores así que, vamos a empezar por el principio para que sigáis bien este tutorial y no os perdáis os recomiendo que veáis los primeros tutoriales de Expresso que tiene Alfredo aquí en Simple 4D porque si no sabéis eso no vais a entender todo esto y también es recomendable para que lo entendáis también un poquito mejor que sepáis al menos un poquito de inglés inglés muy básico pero es importante que lo sepáis aún así yo voy a estar explicándoos todo en español pero es importante que para entender la lógica detrás de esto es que sepáis un poquito de inglés entonces, vamos a irnos a el nulo de Expresso y le voy a aplicar una etiqueta Expresso y que voy a rastrear aquí primero, necesitamos el nodo, el primer nodo iterador que vamos a ver que es el nodo iterador jerarquía nuevo nodo y nos vamos a Expresso, iteración y buscamos jerarquía nos lo explicaré en orden de hecho no creo que explique todo porque también para que lo tengáis claro tanto selección como etiqueta siguen la misma lista que material y material lo explicaré al final así que si sabéis manejar este de material este de etiqueta y este de selección tiene exactamente la misma teoría entonces veremos primero jerarquía, después lista de objetos y después material entonces vamos a coger el de jerarquía espero que nos importe esta pequeña puntualización bien entonces lo siguiente que tenemos que arrastrar es nuestro nulo de expreso vale entonces que es lo que queremos hacer primero necesitamos hacer una lista una lista que va a englobar a todos los objetos que tengan la escena porque si para algo útil sirven los iteradores es para aplicar un efecto a una serie de objetos o todos los que tengáis en la escena sin que tengáis que cambiar de objeto o lo que sea no manualmente entonces vamos a ver vale lo que voy a hacer va a ser vamos a hacer una lista que sea principalmente para estos objetos y digamos que con este nodo de jerarquía lo que vamos a hacer es que según seleccionemos un objeto u otro un cubo u otro su nombre aparezca aquí de acuerdo y aparte le podemos aplicar otras serias acciones que ahora veremos entonces como creamos la lista bien primero necesitamos saber para qué es la jerarquía y para entender para qué sirve este nodo jerarquía necesitamos saber no sé si esto ya lo sabréis esto es algo muy básico de cinema 4d pero que necesitáis tener en cuenta antes de meteros con este nodo de jerarquía así que voy a irme a ventana y voy a abrir este otro archivo bien aquí tenemos dos archivos bueno dos objetos tenemos un nulo y aquí una spline la spline se da para otro ejemplo en principio preocupados por este nulo veis que si abrimos este nulo por aquí tenemos una jerarquía esto es lo que se llama una jerarquía el cubo y la esfera están dentro de dentro del nulo el nulo se podría decir tal y como se dice en cinema 4d el nulo es padre del cubo y de la esfera ¿de acuerdo? esto quiere decir que cualquier acción que le apliquemos al padre en este caso al nulo se verá aplicada a los hijos que son el cubo y la esfera por ejemplo si escalamos el nulo aunque el nulo no sea un objeto visible pero si lo escalamos ¿veis? si lo escalamos para abajo o para arriba ¿veis? se escalan los objetos que tiene en su jerarquía y estos pertenecen al mismo nivel este es el padre y estos son los dos hijos pero tener en cuenta una cosa aunque si movemos el nulo podemos controlar esto a la vez podemos aunque movamos esto cada uno de los objetos tiene pues lo podemos controlar de todas maneras individualmente pero que sepáis eso de todas maneras si ahora fijaos si cogemos la esfera y la movemos ¿veis? que sale una línea en horizontal pero si lo movemos para arriba y lo ponemos por aquí en el cubo ¿veis? que la flecha ahora apunta para abajo esto es para hacer el hijo hija la esfera del cubo y entonces ahora si movemos el cubo el nulo ¿veis que se se está moviendo? el nulo el cubo y la esfera a la vez pero antes el cubo no tenía poder sobre la esfera fijaos voy a ir un pasito para atrás a ver aquí el cubo no tiene poder sobre la esfera pero si la hacemos hija si y hagamos lo que hagamos con el cubo se va a aplicar a la esfera a pesar de que ¿veis? podemos seguir controlando cada uno individualmente entonces esto es un término muy unas cosas muy básicas de Cinema 4D pero es importante que lo tengáis en cuenta porque nos va a servir para lo que tenemos ahora así que vamos a irnos aquí a Iteratos que es el archivo que yo había preparado para esto entonces aquí tenemos lo mismo tenemos una jerarquía este es el padre de todos los cubos y se podría decir que es el abuelo de este por hacer un símil más o menos correcto y sería el bisabuelo de este para que me entendáis entonces lo que nos hace el nodo jerarquía es seleccionar un objeto basándose en una serie de órdenes que le vamos a dar nosotros y que nos servirán para movernos por la jerarquía esas órdenes son las siglas de palabras en inglés que significa arriba abajo delante detrás y tal entonces vamos a abrir la etiqueta de expreso y bien antes de nada tenemos que en jerarquía pues solo vamos a seleccionar solo queremos que seleccione un objeto o sea las acciones que le apliquemos solo se aplican a un solo objeto debemos poner aquí y en modo de referencia referencia absoluta y así todas las acciones que hagamos se aplicarán a el objeto concreto referencia relativa relativa significa que podéis aplicarle las acciones a más de un objeto y usar posición de inicio define define con este número podéis definir cuál de estos objetos es el primero en la lista poniendo un número pero para no complicarnos la vida voy a poner referencia absoluta y también necesitamos linkear esta jerarquía a expreso ¿para qué? para poder seleccionar un objeto de esta esto ya casi es una lista ¿de acuerdo? para eso cogemos por aquí de este circulito y lo arrastramos hasta aquí y necesitamos hacerlos compatibles ¿cómo? pues el objeto solo se linkea con objeto así que ponemos objeto y ya está para poder linkear dos nodos tienen que ser de la misma clase eso yo creo que ya os lo explicó Alfredo ¿no? pues bien vamos a lo siguiente lo que necesitamos ahora es saber o por lo menos que lo veáis vosotros de manera más clara poder linkear el nombre del objeto que seleccionemos a este spline de texto así seleccionemos el objeto que seleccionemos aquí aparecerá el nombre entonces voy a hacer esto un poco más grande y voy a pinchar aquí en la salida y voy a poner propiedades básicas y ponemos nombre ¿y a qué tenemos que linkearlo? pues nos vamos aquí aquí tenemos el texto pues lo arrastramos hasta aquí ¿veis? y arrastramos hasta aquí porque este es el parámetro que queremos colocar queremos controlar el parámetro texto del objeto texto esperad texto y texto por aquí aquí sí vale y nos vamos aquí ¿veis? y también necesitamos un resultado para no solo verlo aquí queremos verlo aquí también entonces nuevo nodo expreso general y vamos a buscar resultado entonces el resultado al ser esto un texto queremos que nos lo den caracteres real es si queremos que nos lo dieran números pero como estos datos no son números tenemos que poner el tipo de dato carácter a ver dejadme que vea nos vamos aquí tipo de dato y buscamos caracteres ¿y veis? aquí eso pero ¿qué pasa? que todavía no tenemos nada que escribir ¿por qué? primero el objeto principal de la lista porque ya estamos empezando a crear nuestra lista no queremos que sea esta etiqueta expreso queremos que el primer objeto de nuestra lista para definir una lista aquí con los nodos iteradores lo único que necesitamos es definir qué objeto va a ser el primero o sea con eso ya se define todo lo demás entonces nos vamos a jerarquía y qué objeto queremos que sea el primero de nuestra lista de estos objetos este nulo objetos así que lo arrastramos y veis aparece que hubo tres ¿por qué? por estos parámetros voy a borrarlos y os explico lo que significa aquí tenemos objetos pues veis aquí ya tenemos algo o sea el nombre significa el objeto que tenemos como principal como objeto general de esta lista es objetos y por lo tanto lo hemos linkado a la spline de texto para que nos lo muestren también aquí para tenerlo más claro esto solo es una demostración de las cosas que se pueden hacer con esto de los iteradores algo muy básico ahora ¿qué es lo que queremos? realmente no nos interesa esta spline lo que nos no nos interesa tampoco este objeto nulo lo que nos interesa es ir cambiando entre estos cubos entonces vamos a irnos a jerarquía y entonces ¿cómo nos movemos por la lista? porque la lista ya está creada chicos ya está creada solo teníamos que arrastrar este objetos aquí y no hace falta hacer nada más pues bien ¿cómo nos movemos por la jerarquía? bien poniendo una serie de órdenes que es lo que os decía antes con esto con esto de trayectoria de inicio elegimos la trayectoria el camino que llevamos o sea qué objeto queremos seleccionar y sobre cuál queremos realizar acciones entonces las acciones las órdenes son muy simples se basan en como ya he dicho siglas de palabras en inglés y para eso es importante que uséis parte de lógica y parte de vuestro conocimiento de inglés por ejemplo ahora mismo estamos en objetos que es este nulo ¿cómo hacemos si queremos bajar en la jerarquía? tenemos que indicarle a nuestro expreso que queremos seleccionar este objeto el cubo primero pero claro este cubo está abajo en la jerarquía ¿cómo se escribe abajo en inglés? down ¿no? con d de dedo pues activar las mayúsculas y le damos a la d hacemos clic por fuera y veis ya tenemos el cubo ¿veis? no solo ha cambiado el nombre ahora tenemos seleccionado este cubo y podemos hacer lo que queramos con él demostración nos vamos a expreso nos vamos aquí a la entrada y nos vamos a las coordenadas y por ejemplo podemos coger la posición en i ¿de acuerdo? ahora necesitamos indicarle una cifra ¿cómo indicamos una cifra? botón derecho nuevo nodo expreso general y ponemos constante un segundo bueno a lo que iba que necesitamos un número real para poner aquí una cifra entonces arrastramos esto de aquí aquí y ya podemos controlar la posición de el cubo que en esta ocasión tenemos el primero con esta cifra de aquí nos vamos de aquí y jugamos con el valor ¿veis? ya no solo es que esté seleccionado es que ya podemos hacer lo que queramos con él ahora está bajo nuestro control ¿veis? a ver lo dejamos en cero a ver cero hay vale también tener en cuenta una cosa y esto es muy importante si quitamos aquí el de y no ponemos ningún parámetro si nos vamos aquí podremos controlarlos todos a la vez o sea cuando no ponemos ningún parámetro Cinema lo interpreta como queremos aplicarle esos cambios a todos los objetos entonces vamos a ver ¿cómo podemos seguir dando órdenes? vale habíamos dicho que D era abajo ¿no? down haría una comparación pero no mejor entonces si queremos ir al cubo 1 que es este de aquí lo que lo que tenemos que hacer es como veis que está en el mismo nivel ¿no? no está por debajo del cubo no es hijo del cubo entonces tenemos que decirle que es el es el siguiente el que queremos modificar así que nos vamos aquí a jerarquía ¿cuál es la palabra inglesa para siguiente? next como el programa ese que había antes en la televisión pues entonces ¿cuál es la sigla de next? la n la n de nada así que ponemos la D y ponemos la n eso significa abajo en la jerarquía desde objetos y el siguiente objeto y si ahora nos vamos aquí a real ¿veis? ¿veis? ahora estamos controlando este y podemos seguir con lo mismo nos vamos a jerarquía si queremos afectar el cubo 2 como está también al mismo nivel le damos a la n y hacemos clic por fuera ¿veis? ahora nos vamos a constante y ya lo tenemos ¿veis? ahora queremos el cubo 3 pues lo mismo tenemos que irnos otra vez a lo mismo jerarquía no os perdáis aquí tenéis el nombre aquí tenemos esto ¿veis? el siguiente sería el cubo 3 es este y ahora estaríamos afectando a este ahora ¿qué pasaría si quisiéramos afectar a este? ¿este en qué orden está? este está por debajo de este ¿no? pues entonces tenemos que hacer jerarquía y le damos a la D de abajo D de Down bien y entonces ahora sería este el que afectaríamos de hecho fijaos en un detalle afecta a los dos ¿por qué? porque estamos modificando este ¿de acuerdo? pero este el llamado cubo 4 es padre del cubo X por lo tanto si recordáis lo que os había dicho antes de la jerarquía los padres influyen sobre los hijos ahora ¿qué pasaría si quisiéramos? fijaos por si queremos intentarlo si le damos ahora a la N para Next o sea el siguiente en esta jerarquía si le damos a la N y le damos a constante como podéis observar no funciona ¿por qué? porque no hay ningún objeto que esté en ese nivel entonces ¿cómo podemos arreglar eso? pues nos vamos a jerarquía y no sería el siguiente sería el de más abajo ¿veis? y ahora sería el cubo X ahora tenemos más órdenes para darle o sea si ahora nos vamos a un poquito más para atrás a ver ahora mismo estamos en el cubo 1 ¿no? tenemos más órdenes para darle aparte de para abajo y para para adelante por ejemplo ¿qué pasaría si quisiéramos irnos al cubo este otra vez? hay dos opciones o nos vamos a jerarquía y quitamos la N o le damos a una orden que signifique anterior ¿cómo se dice anterior en inglés? previo ¿no? pues le damos a la P de Preview pero en mayúscula y entonces ¿veis? ya tenemos seleccionado el de el que está justo antes ahora queremos volver al de objetos ¿no? pues ¿cómo lo hacemos? bastante simple en vez de Preview necesitamos una opción que nos llega arriba en la jerarquía porque ya sabéis esto está por debajo por encima de esto entonces ¿cuál es la palabra inglesa para decir arriba? up ¿no? pues ponemos la U ¿veis? ya estamos con objetos y nos vamos a real se vuelven a mover todos ¿veis? como debe ser ahora esto es bastante simple es bastante fácil de entender no me digas es que no podemos hacer todo tipo de cosas ahora ¿qué pasaría si quisiéramos nosotros saltarnos cualquier o cualquiera de estos cubos en la jerarquía o sea que estos cambios que le hacemos no le afecten pues para eso tenemos esta opción de excluir bien ¿cómo excluimos un objeto? pues simplemente arrastrando hasta ahí por ejemplo ¿cuál queremos excluir? ¿cuál queremos que no esté? el cubo 2 por ejemplo pues lo arrastramos hasta aquí nos vamos a jerarquía voy a resetear todo eso es y entonces vamos a empezar estamos en objetos ¿no? de igual el que tengamos seleccionado estamos en objetos primero tenemos que bajar en la jerarquía para seleccionar el primer objeto hasta ahí bien ¿no? si nos vamos aquí tenemos el cubo bien entonces vamos a seguir si le damos a la n será el siguiente o sea el cubo 1 n de next nos vamos a real y ¿veis? efectivamente funciona ahora nos vamos a jerarquía nos vamos a jerarquía el que habíamos anulado es el cubo 2 o sea si le diéramos ahora next en teoría debería estar bloqueado no se debería mover si le damos a la n vamos a ver vamos a ver si es verdad claro ¿veis? está bloqueado entonces tenemos que ponerle otra n más para que para que entendáis como como va el asunto le damos otra n para indicar next ¿veis? y se salta el 2 al 3 y ahora tenemos ¿veis? ahora tenemos estos 3 ¿por qué? porque este padre ya sabéis el cubo 3 influye sobre el cubo 4 y sobre el cubo 5 y ya está y esta es solo una pequeña cosa de todo lo que le podríamos hacer podríamos marcarlo con un color o cualquier cosa entonces eso sería mi explicación sobre el nodo jerarquía vamos a por los siguientes enseguida vale vamos a ver ahora el iterador lista de objetos si con el iterador jerarquía lo que podíamos era seleccionar un objeto de todos los que tenemos en la escena que se convertían en una lista en esto de lista de objetos podemos aplicar una una acción sea la que sea a una serie de objetos que nosotros podemos definir ¿cuáles son? digamos que esta lista de objetos digamos tenemos más control pero a la vez es más fácil de manejar entonces vamos a irnos a expreso aquí ya tengo la etiqueta para ahorrarme tiempo y vamos a buscar el iterador que necesitamos botón derecho nuevo nodo expreso iteración lista de objetos bien entonces aquí tenemos la lista de objetos veis que solo tenemos un parámetro eso es porque necesitamos más cosas primero voy a bloquear esto aquí con el candadito y voy a rastrear todos estos objetos aquí a esta lista vale ya lo puedo desbloquear si quiero entonces esto de aquí a ver esto de aquí ya sería una lista de objetos ¿de acuerdo? solo que llegamos aquí solo afectaremos a esto muy bien y necesitamos más cosas para que funcione necesitamos para empezar un nulo que signifique pues el inicio de la lista porque por mucho que estén ahí necesitamos saber un punto por el que empiezan y vamos a rastrear pues este nulo de expreso entonces ¿qué más cosas? necesitamos un parámetro que controlar así que primero necesitamos poder controlar este objeto para lo cual estos dos nodos tienen que ser compatibles ¿cómo? pues aplicando aquí ya sabéis el objeto instancia y lo arrastramos aquí ahora necesitamos un parámetro que controlar en este caso yo creo que voy a poner la rotación a ver coordenadas la rotación y mismamente en P y a ver dejadme que piense vale podemos hacer una serie de acciones que controlarán la rotación de este objeto así que yo creo que lo mejor va a ser algo con lo que yo aprendí a hacer esto que aunque no sepáis matemáticas yo creo que esto lo vais a entender bastante bien sé que esto tiene base de matemáticas pero yo no me voy a meter en eso yo simplemente voy a irme a nuevo nodo expreso y vamos a irnos a calcular y buscamos trigonométrico vale esto de la trigonometría yo nunca lo he entendido en las matemáticas pero para este tutorial no os va a hacer falta lo único que necesitáis entender de la trigonometría aquí es que esto afecta a la animación si va más rápido o más lento o qué tipo de animación hace ¿de acuerdo? entonces ¿qué necesitamos también? un nodo de tiempo porque yo creo que va a ser mejor si lo hacemos con una animación sin embargo si lo hacemos directamente desde aquí fijaos instancia aquí en valor veis que no podemos si yo creo que va a ser con tiempo con la animación así que vamos a irnos a nuevo nodo general y vamos a ponerle tiempo y entonces esto ya sí se puede linkear aquí pero siempre tiene que haber un siempre tiene que haber un pero necesitamos como añadirle tiempo o sea aquí hay tiempo pero necesitamos añadirle tiempo entonces ¿cómo se lo añadimos? con un nodo matemático general y no nos vamos a calcular si matemático ¿dónde está el matemático? aquí entonces lo que tenemos que hacer es linkear esto y vamos a ponerle un 1 vale ahora sí y entonces vamos a ver dejadme que piense sí vale también necesitamos y esto es muy importante como no podemos controlarlo solo con esto me olvidaba de una cosa el nuevo nodo expreso necesitamos otro listado de objetos el índice de objetos entonces instancia a instancia ¿de acuerdo? aquí aquí y también necesitamos que esta instancia se linkee aquí ahora sí ahora bueno realmente los parámetros los vamos a tener que poner que poner por aquí si ponemos instancia aquí a ver dejadme que vea aquí instancia objeto vale trigonométrico en índice lo linkeamos aquí al valor y aquí a la rotación y veis ya cambian los objetos dependiendo de bueno de esto de ya sea un seno una tangente o o lo que sea ¿veis? pero este no cambia ¿por qué? porque tiene un valor de cero o sea joder como están los perros en fin a estos números cuando a estos objetos cuando los metemos en la lista de objetos lo que lo que hace el cinema es asignarles un valor el cubo tiene un valor de cero esto uno dos tres cuatro y cinco pues si esto tiene cero lógicamente no se va a poder mover entonces tenemos que poner algo aquí entre medias para que el primero tenga algún valor entonces tiempo matemático sumar vamos a ponerle aquí esto ¿veis? ahora sí y ya se mueven todos fijaos ya puedo cerrar esto y si le doy al play no pasa nada ¿por qué? porque algo no lo he hecho bien matemáticos sumar ¿qué me puedo haber saltado? trigonométrico entrada sumar tiempo a ver entrada sumar valor a la rotación ah bueno sí creo que ya sé lo que podría ser a lo mejor tenemos que aumentarle esto en vez de esto así y a ver si así vale matemáticos superior no ah vale disculpad hay un tenemos que vale creo que ya es lo que es esto a la entrada salida valor salida a la rotación ahora sí creo exactamente pero ¿qué pasa? que ahora solo se aplica este entonces vamos a irnos a tiempo no matemático salida valor algo falla pero no sé qué a ver tiempo dejadme que piense dejadme que piense quizá solo quizá aquí yo creo que sobra esto no a lo mejor vamos a quitarle el trigonométrico y vamos a ponerle simplemente la rotación índice tiempo no no es eso ¿qué puede ser? tiempo a la entrada claro pero así solo rota el primero ah bueno ya rotan todos vale entonces ahora mismo cuentan todos pero si ahora ponemos nuevos nodos expresos a ver calcular a ver si ahora trigonométrico valor y salida ahora sí vale no sé qué estaba haciendo mal pero ya funciona vale veis y si en vez de esto de seno lo ponemos en coseno veis rota de otra manera ahora si ponemos la tangente veis es diferente ahora sí veis seno hiperbólico arcotangente y tal esto simplemente es para controlar cómo se mueve o sea no hace falta saber matemáticas os ayuda a entenderlo pero yo no lo entiendo del todo y bueno veis que estoy haciendo esto veis seno y si aquí dentro de expreso en tiempo fijaos en matemático sumar le sumamos más o sea por ejemplo 3 veis cambia la animación ahora nos vamos aquí al trigonométrico y en vez de seno le ponemos otra cosa veis la esfera no se nota pero si ponemos el sombrado ahora en línea veis que también está rotando solo que como es totalmente es una forma tan curiosa pues no se nota mucho a ver por ejemplo cogemos la tangente veis algo así lo veis no vale pues eso es para lo que podría servir el nodo lista de objetos vamos a por el siguiente y yo creo que último que os voy a enseñar que es el de material hasta ahora vale vamos a ver ahora el iterador lista de objetos si con el iterador jerarquía lo que podíamos era seleccionar un objeto de todos los que tenemos en la escena que se convertían en una lista en esto de lista de objetos podemos aplicar una una acción sea la que sea a una serie de objetos que nosotros podemos definir cuáles son digamos que esta lista de objetos digamos tenemos más contigo pero a la vez es más fácil de manejar entonces vamos a irnos a expreso aquí ya tengo la etiqueta para ahorrarme tiempo y vamos a buscar el iterador que necesitamos botón derecho nuevo nodo expreso iteración lista de objetos bien entonces aquí tenemos la lista de objetos veis que solo tenemos un parametro eso es porque necesitamos más cosas primero voy a bloquear esto aquí con el candadito y voy a rastrear todos estos objetos aquí a esta lista vale ya lo puedo desbloquear si quiero entonces esto de aquí a ver esto de aquí ya sería una lista de objetos de acuerdo solo que digamos aquí solo afectaremos a esto muy bien y necesitamos más cosas para que funcione necesitamos para empezar un nulo que signifique pues el inicio de la lista porque por mucho que estén ahí necesitamos saber un punto por el que empiezan y vamos a rastrear pues este nulo de expreso entonces que más cosas necesitamos un parámetro que controlar así que primero necesitamos poder controlar este objeto para lo cual estos dos nodos tienen que ser compatibles como pues aplicando aquí ya sabéis el objeto instancia y lo arrastramos aquí ahora necesitamos un parámetro que controlar en este caso yo creo que voy a poner la rotación a ver coordenadas la rotación y mismamente en p y a ver dejadme que piense vale podemos hacer una serie de acciones que controlar la rotación de este objeto así que yo creo que lo mejor va a ser algo con lo que yo aprendí a hacer esto aunque no sepáis matemáticas yo creo que esto lo vais a entender bastante bien sé que esto tiene base de matemáticas pero yo no me voy a meter en eso yo simplemente voy a irme a nuevo nodo expreso y vamos a irnos a calcular y buscamos trigonométrico vale esto de la trigonometría yo nunca lo he entendido en las matemáticas pero para este tutorial no os va a hacer falta lo único que necesitáis entender de la trigonometría aquí es que esto afecta a la animación si va más rápido o más lento o qué tipo de animación hace ¿de acuerdo? entonces ¿qué necesitamos también? un nodo de tiempo porque yo creo que va a ser mejor si lo hacemos con una animación sin embargo si lo hacemos directamente que dice aquí fijaos instancia aquí en valor veis que no podemos si yo creo que va a ser con tiempo con la animación así que vamos a irnos al nuevo nodo general y vamos a ponerle tiempo y entonces esto ya si se puede linkear aquí pero siempre tiene que haber un siempre tiene que haber un pero necesitamos como añadirle tiempo o sea aquí hay tiempo pero necesitamos añadirle tiempo entonces ¿cómo se lo añadimos? con un nodo matemático general y no nos vamos a calcular si matemático ¿dónde está el matemático? aquí entonces lo que tenemos que hacer es linkear esto y vamos a ponerle un 1 vale ahora sí y entonces vamos a ver dejadme que piense sí vale también necesitamos y esto es muy importante como no podemos controlarlo solo con esto me olvidaba de una cosa el nuevo nodo expreso necesitamos otro listado de objetos el índice de objetos entonces instancia a instancia de acuerdo aquí aquí y también necesitamos que esta instancia se linkee aquí ahora sí ahora bueno realmente los parámetros los vamos a tener que poner que poner por aquí si ponemos instancia aquí a ver dejadme que vea aquí instancia objeto vale trigonométrico en índice lo linkeamos aquí al valor y aquí a la rotación y veis ya cambian los objetos dependiendo de bueno de esto de ya sea un seno una tangente o lo que sea veis pero este no cambia ¿por qué? porque tiene un valor de cero o sea joder como están los perros en fin a estos números cuando a estos objetos cuando los metemos en la lista de objetos lo que lo que hace el cinema es asignarles un valor el cubo tiene un valor de cero esto uno dos tres cuatro y cinco pues si esto tiene cero lógicamente no se va a poder mover entonces tenemos que poner algo aquí entre medias para que el primero tenga algún valor entonces tiempo matemáticos sumar vamos a ponerle aquí esto ahora sí y ya se mueven en todos fijaos ya puedo cerrar esto y si le doy al play no pasa nada ¿por qué? porque algo no lo he hecho bien a ver matemáticos sumar que me puedo haber saltado fibonometrico entrada sumar tiempo a ver entrada sumar valor a la rotación a bueno sí creo que ya sé lo que podría ser a lo mejor tenemos que aumentarle esto en vez de esto así y a ver si vale matemáticos superior no ah vale disculpad fallo mío tenemos que vale creo que ya se lo que es esto a la entrada salida valor salida a la rotación ahora sí creo exactamente pero ¿qué pasa? que ahora solo se aplica este entonces vamos a irnos a tiempo no matemático salida valor algo falla pero no sé qué a ver tiempo dejadme que piense dejadme que piense quizá solo quizá aquí yo creo que sobra esto a lo mejor vamos a quitarle el trigonométrico y vamos a ponerle simplemente la rotación índice tiempo no no es eso ¿qué puede ser? tiempo a la entrada claro pero así solo rota el primero ah bueno ya rotan todos vale entonces ahora mismo cuentan todos pero si ahora ponemos nuevos nodos expresos a ver calcular a ver si ahora trigonométrico valor y salida ahora sí vale no sé qué estaba haciendo mal pero ya funciona vale ¿veis? y si en vez de esto de seno lo ponemos en coseno ¿veis? rota de otra manera ahora si ponemos la tangente ¿veis? es diferente ahora sí ¿veis? seno hiperbólico arco tangente y tal esto simplemente es para controlar cómo se mueve o sea no hace falta saber matemáticas os ayuda a entenderlo pero yo no lo entiendo del todo y bueno veis que estoy haciendo esto ¿veis? seno y si aquí dentro de expreso en tiempo fijaos en matemático sumar le sumamos más o sea por ejemplo tres ¿veis? cambia la animación ahora nos vamos aquí al trigonométrico y en vez de seno le ponemos otra cosa ¿veis? la esfera no se nota pero si ponemos el sombrador ahora en líneas veis que también está rotando solo que como es totalmente es una forma tan curiosa pues no se nota mucho a ver por ejemplo cogemos la tangente ¿veis? algo así ¿lo veis no? vale pues eso es para lo que podría servir el nodo lista de objetos vamos a por el siguiente y yo creo que último que os voy a enseñar que es el de material hasta ahora no se nota